¿Qué tal amigos, señoras y señores? Muy buenas tardes, un placer saludarlos desde el Víctor Manuel Reina de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, juego de la fecha 4 del campeonato mexicano, primera división, Jaguares de Chiapas recibiendo a los potros de hierro del Atlante, aquí veíamos a los jugadores de Atlante y de Chiapas bajar de los autobuses hace una hora y minutos listos para encarar este compromiso, un placer compartir esta transmisión con mis compañeros y amigos Luis Omar Tapia y Rael Hernández. ¿Qué tal, mi querido Emilio Fernando Alonso? ¿Cómo estás? Luis Omar también, estamos yendo efectivamente, cosa rara, ¿no? Ambos equipos llegan exactamente a la misma hora, en el mismo momento empiezan a cruzar por ahí miradas algunos jugadores, vemos bajar al Bofo Bautista, vemos bajar a la gente de Jaguares que esta semana, a mitad de semana recibieron la noticia de que ya Osvaldo Batacletti se incorporaba a su cuerpo técnico. Si es algo, realmente un saludo para ambos y toda la gente que nos escuche. Otro cambio, Tocayo. El movimiento primero del Atlante se va a ir con la camiseta 26 como le puso el compañero Israel Hernández, se va a ir con el 17, el Vitaviras Guerrero, se viene a la cancha Clemente Ovalle con la camiseta 26 por parte de Jaguares, entra Juan Pablo García con la camiseta 20, el que se va es el Bofo Bautista al parecer con un malestar. 1 a 1 al marcador, 29 minutos, aquí está Sánchez. Mira, también viene la comisión de arbitraje en pleno. Por favor, espero que estén haciendo puntes, ¿no? Marrufo, Mansilla y Arón Padilla. La comisión de arbitraje en pleno. ¿Quién estará en los otros partidos? Aquí están los tres. Siempre en cuanto dan oportunidad de estos breaks, de estas pausas, derivado del intenso calor que hay aquí en Chiapas, se acerca para ver instrucciones. Parecería que el más, digamos, molesto, el más preocupado es el Calmajeri, obviamente. Y es que no está ganando un punto, está perdiendo dos. Aquí en Casa Jaguares no se puede dar el lujo de perder puntos. Y el Profe Cruz, muy expresivo, tratando de dar a entender a sus jugadores que sigan adelante, sigan buscando el arco rival, pero que no se desatiendan. Este es un punto que para ellos puede ser magnífico. Lo que pasa es que Jaguares ya en la fecha dos perdió tres como local. Y aquí, si pierde otros dos, ya estás hablando de que pierde cinco de seis como local. Tendiendo en cuenta que, bueno, los de visitante son los que cuestan más trabajo. Imagínate si deja cinco puntos en casa. Ahora la preocupación del Bofo Bautista porque hay que analizar los partidos o el tiempo que pueda mantener esa molestia en el muslo que ya le ha venido quejando, no de ahora, sino de tiempo atrás. Una pieza fundamental cuando el Bofo no está en el terreno de juego. Realmente se ve que el regimiento de Jaguares baja sustancialmente. Y por parte de Atlante, el eje del medio campo pasa por el Gaby Pedira. Un hombre importantísimo que hace muy buena pareja con el Javi Bermúdez y que le dan ese ritmo, ese toque al medio campo del equipo central. ¿El Tate lo tiene por ahí cerca al médico de Jaguares? No, pero lo contactamos en ese momento con todo gusto. Sobre todo para ver qué tipo de lesión tiene el Bofo Bautista y a cuántas semanas le obligaría esto al jugador a la inactividad. Bueno, señores, árbitro. Árbitro FIFA. Árbitro FIFA. Pero me quedé pensando en lo de Chiapas. La tienen dura, es América. Después, Pumas. Mírenlo. Imagínate. La pelota que vino larga, señores. Penal. Quiero verla de nuevo. Venga. Marco Penal. Lucho. Sí, señor. Es penal, Luis Enrique. Mira, es lo que protesta el equipo del Atlante. Es que marcó el penal. Fue el árbitro asistente, Alfonso Delegado Casitas. El árbitro central no. Inmediatamente cuando viene el supuesto jalón sobre Danilinho, el árbitro asistente es el que corre hacia el área grande para señalar el penal. Listo está Federico. Se prepara Brasil. Quiere defender Argentina. No, no estamos en las Olimpiadas. Este es la bestia. Miren la sonrisa. Se lo quiere comer a Federico. Cuidado porque no puede haber invasión. Le va a pegar. Palo. La pelota, señores. Danilinho. El toque que vino por las rojas. De chilena la quieren sacar del área. Qué mal le pegó, por favor. Hombre, caramba, el agua. Les repito, la situación de Chiapas no está para esto. Y todavía Itamar se da el lujo de fallar un penal. No hay mayor opción en el fútbol que la pena máxima. E Itamar la desperdició. Seguimos uno a uno, don Emilio. Hició una lamentable falla de Itamar Batista. Lo tiró muy mal. Pilar inclusive iba para ese palo. Si la pelota no pega en el poste, Pilar la detiene. Lo cobró muy mal el penalti Itamar Batista. Dejando Jaguar es una gran oportunidad para ganar este partido. Aquí está Mustafá. Federico Pilar. Épale. Danilinho recuperó la pelota que está Itamar. Itamar gol. Golpe de susto que se llevó el arco de Atlante nada más, señores. Le movieron el arco. ¿Qué te pasó? Bestia. No puede ser, ¿eh? No puede ser. Con el arco abierto, sin portero, Itamar falla el gol que le pudo haber dado un triunfo muy importante a Jaguar. Nunca como ahora le quedó mejor el apodo que le pusiste, ¿eh? Bestia. Increíble. Por uno marcador final, Jaguar es y Atlante. Un partido que comenzó con muchas emociones, Israel. Pero donde el equipo de Jaguar no pudo aprovechar esta ventaja tempranera que tomó. Apenas a los cinco minutos, gran balón de Bautista para Itamar. Ya ganaban uno a cero. Y vaya que con el desarrollo del partido, Jaguar es el que sería, el que tendría las más claras oportunidades de peligro. Además de este gol, apenas al minuto seis, Atlante respondería por ahí. Pero sobre el final del juego, me parece que Jaguar es de Joir. Tres puntos valiosísimos. Aquí está el gol del empate del Atlante. Qué pared tan buena, ¿eh? Entre Bermúdez y Maldonado. Excelente la devolución del venezolano para el joven mexicano. Que con gran sangre fría aguanta la salida del arquero. Y le toca por abajo para empatar el juego a uno. Sí, no es fácil. No es fácil colocarla ahí exactamente pegadita al cuerpo del arquero. Donde más les duele a los porteros. Y ahora el empate. El empate momentáneo a un tanto entre Jaguárez y el Atlante. Aquí, Emilio, aquí se marcará una pena máxima la monetización para Clemente Ovalle. Y mira lo que haría Itamar Batista. Itamar perdona. Lamentablemente para Chiapas, perdona Itamar. Un tiro, la verdad, sin ninguna convicción. Yo insisto inclusive que si la pelota va a portería, la hubiera detenido Vilar. Porque le había adivinado la dirección del esférico a Itamar Batista. Cuando él se da cuenta que Vilar va para allá, trata de alejarlo más el balón. Estrellándolo en el palo y perdiendo una gran oportunidad para ganar el partido. Y ese sería el presagio de lo que vendría para Jaguárez. Que insistiría, todo el partido estaría encima de la cabaña también. Como en este disparo, todo el partido encima de la cabaña de Federico Vilar. Pero el marcador ya no cambiaría. El marcador seguiría exactamente igual de uno por uno. Aquí Vilar corre con cierta suerte. Y aquí este disparo de Gabriel Pereira que tapa bien el portero Edgar Hernández. Excelente la jugada del portero que jamás se venció en esta oportunidad. Aguantó a pie firme y se quedó con la pelota. Vilar aquí se equivoca, pero también se equivoca Itamar con el zaguán abierto. Después de ser habilitado por su compañero, remata desviado. Y Chiapas pierde la gran oportunidad de ganar este partido. Increíble, increíble este regalo que le dio Vilar. Y nada se pudo hacer.